Que el programa se nos ponga mayor de edad Esa palabrita de Sergio Sí, mayor de edad Yo quiero enviar un abrazo cargado de afectos, de respeto Para una persona que vamos a proyectar en televisión Ella es Vicky Agni Vicky Agni está cumpliendo 12 años Está en su semana aniversaria Y de parte de su familia En nombre de sus hermanos Ariely Yalsiris Su abuela Doña Vicky Su madre Arielys o Arelys Y el joven Ramón Iván Germán Quienes viven en Puerto Rico Pues le enviamos un abrazo Nuestro amigo de Puerto Rico Recuerden ustedes que nosotros nos vemos en los cuatro sistemas de cables Que transmiten en la vecina isla de Puerto Rico Y bueno, ellos siempre están en sintonía con nosotros Así es que un abrazo principalmente a nuestra festejada de esta semana Que es Vicky Agni Y quien está proyectándose en la pantalla en este momento Muchísimas, muchísimas felicidades 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 Felicidades